Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog por aquí. Voy a prender a luz, un poquito oscura aquí en la sala. Pero ya me vine a editar. Me quiero hacer un cafecito antes de comenzar. Amigos, toda dormida. Me maquillé, he corrido ayer. Me desmaquillé, pero si no te desmaquillas bien, te dejas poquito por aquí, te corre todo. Y pues nada más, bienvenidos a un video más. ¿Cómo está? Me quiero poner a editar, pero también quiero hacerme un cafecito. Con lo que me da un poquito de hambre, me voy a poner a editar para después almorzar. Así que nada más. Más al rato tengo que ir al supermercado. Siempre que les grabo vlog, tengo que ir al supermercado. Es que cuando esté aquí en casa, como que no hago nada. Bueno, no les he estado grabando mucho porque me la he pasado viendo solamente la tele. Pero que vamos a grabarles estos días que vienen. Así que nada más. Y me dios a un video más. Y vean, ya se me cayeron más mis rizos. Que ayer. Como ya no me lavé el cabello, nada más lavé mi cuerpo y mi cara. A ver si al rato me peino igual. Ya me eché un poquitito de gel porque tengo mi cabello. A ver, nuestros cabellitos son bien tercos. Vean, están todos reñidos ahí. Pero nada más me lo voy a arreglar rápido. Este. A ver si me peino igual y me vuelvo a hacer los rizos. Y a ver si les muestro cómo me los hago. Me los hago con plancha. Pero esta vez me lo usaré aquí con la colita ya hecha. Para hacerme los rizos aquí arriba. Es que se ven súper bonitos. Les decía en el video de ayer. Vi este peinado. Vean mis cabellos todos láseos aquí. Vi este peinado. Chicas que tienen su cabello rizado y se les ve súper bonito. Me quiero comprar como una tenaza súper delgadita. Para hacerme esta colita. Y con los rizos más chiquitos. Porque con la plancha no puedo. No tengo tenaza. Y no me gusta mucho hacérmelos con tenaza. Porque se me cae bien rápido. Con la plancha sí me duran mucho más. Y este. Entonces quiero comprarme una tenaza pero delgadita. O una plancha delgadita. Para hacérmelos más chiquitos. Tal vez me compre una plancha de chiquitas. Que usan las personas que tienen cabello rizado. Para planchas. Estos cabellitos. Yo. Estos cabellitos no tengo que planchar. Pero son más láseos que nada. Veanlos aquí. Son estos mismos de acá. Yo suena. Me voy a poder editar. Y los veo más hartito. Acabo de bajar por. Por todo esto. Esto estaba en la puerta estorbando. Y lo que te doy allá. Y este otro me había llegado. Y yo creo que los vecinos lo pusieron ahí. Bien. Aquí siempre tengo chanclas. Con esos bajo. Y no las meto en la casa. De igual manera los vecinos. Ahí tienen las suyas. Es un cárcel. A ver si ahorita se los enseño. Así que lo que haré es. Y no las meto en la casa. No las meto en la casa. Y no las meto en la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas de ustedes me chulearon mi colita de la vez pasada con el cabello lacio, pero creo que me gusta más así con mi colita media rizada. Quisiera comprarme una plancha, miren, yo me los hago con esta plancha. Solo con este tipo de plancha se puede. Yo tengo otra más gruesa y no se puede, tiene que ser delgadita. Pero quiero otra más delgadita aún para hacérmelos más definidos o tal vez una tenaza muy, muy delgadita para que se me vean así más bonitos, más esponjados porque no le pude dar mucho volumen esta vez. Yo no sé por qué. Y este, y pues nada, no me gusta mucho cómo se me ve mi cabello todo para atrás. Les comentaba en Instagram, ya me aburrí todo el tiempo andar con mi cabello suelto, así que amorado no está tan mal. Hoy no hace tanta calor como otros días. Y pues nada más voy a cambiar a mis pequeños y ahorita los veo. Oigan, no terminamos de maquillarme, es cierto, yo estoy pensando que ya terminé de maquillarme y no. Me falta la pestaña, me falta todo. Nada más que me ganó la emoción y me quise vestir. Oigan, ¿qué creen? Ya me cambié, es que no sé. A lo mejor me voy a poner ese para el sábado porque vamos a ir a Nueva York. Así es como me voy a ir, me voy a cambiar de chanclas. Me voy a poner unas rojas o unas negras que ahí tengo, no unas negras para que le vaya más con el bolso. Pero imaginemos que es esta. Y pues, así es como se ve, aquí me veo. Y ahí está la pequeña también con su outfit. Así que terminé cambiando de plan. Ya está con un montón de cosas de la bolsa, que ahorita las voy a pasar a otras. Porque tiene días que no utilizo esta. Esta es de la marca Teddy Blake, creo que ya se las había enseñado. Esta me la mandó, esta marca. Y pues la verdad está muy bonita y está cómoda. Así es como se ve de lado. Ahorita les voy a grabar una historia para que vean cómo se ve por allá. Tengo el brillo muy alto. Así que ya nada más Liam se está poniendo sus tenis de aquel lado. Casi tiro la cámara. También llevo este brazalete que ahí tenía guardado. Sergio me lo regaló desde hace mucho. Y dije, me lo voy a poner. Me gusta más que un reloj. ¿Qué les iba a decir? No sé qué lentes ponerme. Miren aquí. En cada bolsa traigo lentes y no los traigo aquí. Viene vacía. Yo pensando que aquí vienen. En cada bolsa traigo los lentes diferentes. Estos me encantan, pero ya tienen... Ah, ya están rayados. A ver, esto les voy a enseñar. No se ven tanto en la cámara, pero en persona sí se ven un poquito rayaditos o no. No sé, voy a ver. Para ya cambiarle, porque ya parezco re tanto con nosotros. Yo creo que sí, me voy a llevar estos y estos. Me gustan porque como ya están viejitos, me costaron como 10 dólares estos, creo. Pero yo quería unos así, de este tipo de color. No, me costaron como 20 dólares o 15 en Marshalls, creo. Y pues me gustan porque como no son caros, es por eso que no los cuido. Es el problema, debería cuidar todos. Pues así los meto a la bolsa. Y en la bolsa traigo bastantes cosas. Pero voy a... Los voy a meter, de hecho, aquí. Aunque no es su case, no es para guardarlo. Ahí los voy a meter. Y pues ya nada más. Mi teléfono lo estoy cargando. Voy a esperar unos 5 minutitos. Sirve que cambio a Liam. No, que peino a Liam. Y pues... Pues nada más. Ahorita los veo. Acabo de ir al banco, amigos. Y pues ya voy aquí para el supermercado. Estoy en rojo. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. Vivi, olvídate de él. Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio. Si te veo con el de en odio. Neni Versace. Siempre me lo sé. Pero que me... Dile, Sali. A ratito que llegué... Bueno, ahorita que llegué, de hecho, voy a bajar el nuevo car seat de Liam para ponerlo en este carro. Porque el sábado vamos a ir a Nueva York. Y no le confío a ese carro para viajar más lejos. Entonces se lo vamos a poner. Y bueno, lo voy a poner yo. Voy a ver un video. No, mejor bajo después. Voy a ver un video. Ahorita voy al supermercado y los dejo porque ya va a cambiar al rojo. Y pues nos vemos allá. Y pues ya estamos aquí. Oigan, ¿se acuerdan que hace unos días que vine al supermercado? Creo que fue la otra semana, de hecho, exactamente. Pues ya avanzaron mucho más. Miren, les voy a mostrar. Yo estaba estacionada donde está esa casita de los carritos más adelante. Miren, yo estaba estacionada aquí adelante. Porque ahí fue donde fui a agarrar el carrito y a dejarlo. Yo creo que están... Es que está super feo este piso. Yo creo que lo van a cambiar y qué bueno. Porque luego me vuelan algunos manches aquí. No es cierto. Pero vean. Pero sí, sí van a construir algo. ¿Saben qué? Yo creo que eso que van a construir es una parada. No, está muy alto. Para hacer una como tipo parada del tren. Porque acá de aquel lado pasa el tren. Bueno, no sé cómo le llamen aquí. Si alguien sabe cómo le llaman aquí, díganme. Creo que le llaman de otra manera. Pero ya llegamos aquí al supermercado. Así que me voy a bajar. Ya fui a sacar dinero del banco. Y pues... Nada más, amigos. Cada vez hay menos estacionamiento aquí. Así que ya vamos. Quisiera dejar el carro prendido porque se calienta bien feo. Y me desespera en lo que se calienta. Se enfría, digo. Así que... ¿Qué papel? Sí, casi tiene sueño. ¿Casi tiene sueño? Sí. No, pero ya nos vamos a bajar. No. Ok. Vámonos. ¿Qué? Sí, tu tío nos mandó galletas, pero tu mamá no las bajó ayer. Ok. Ahorita voy por ti. Bájate. Ok. Te paga. ¿Qué? ¿Te quieres bajar? ¿Qué? 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 Tengo que llevar tu pistola, pues. Ya andamos aquí comprando. Y a la gorda esta vez no le puse cubrebocas. Una de ustedes me dijo que no es recomendado. Ya lo sabía, pero siento feo, la verdad. Este... Ay. No ponerle cubrebocas. Me lo voy a traer así. Estamos aquí esperando el jamón. Por cierto, sus zapatitos se los compré en Amazon por 10 o 12 dólares. Están bien bonitos. Antes de subirla la desinfecté muy bien el carretto como la vez que les muestra. Y aquí. Vale, ya. Están mirando los jamones. ¿Estás viendo el jamón? ¿Sí? Ya llevo aquí algunas cositas. Y pues, a ver. No tengo que llevar tanto porque tampoco necesito mucho. Pero siempre me gusta venir a comprar un poquito de jamón. Para hacer huevito con jamón y así. ¿Puño? 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 Puño. Puño. ¿Dale el puño? Puño. ¿Yay? Y la chácalas. 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 Puño. Ok. Puño. Puño. A ver, vamos a quitar el anillo Puño ¿Estás bailando? Es bien bailarín, mira Miren, hace tiempo me preguntaban Dónde compré un comal que tenía redondo Creo que sí parecía comal Pero no, son de estos, miren, planitos Son como sartenes tipo comal Me gustó este, pero no viene el precio Así chiquito Es que luego los sartenes baratitos salen bien buenos Excepto no me gusta, no lo compraría por el La agarradera Porque el mango le llaman, ¿verdad? Se siente muy corrientito Y miren, aquí venden comales En 24 dólares Pero No me gustan mucho Pero vengo de este lado Porque quiero comprar Un shampoo para la pequeña Estaba utilizando este, pero ya se lo acabo De hecho en el tamaño pequeño Pero quiero tratar uno de estos de acá arriba Miren aquí Oyo gel Nunca lo he probado Yo miren, aquí fue donde compré el gel Que utilizo para ella Aún tengo bastante Ay miren, gelecito para Peinarlas Pero no me gusta porque le saco caspa Estos cositos para Mojarles el cabello Prefiero echarle así agua yo Pero voy a ver qué shampoo le voy a llevar Quiero olerlos, así que No voy a dejar Bueno, no tengo dónde dejarlos A Katy está bailando No, no puedo olerlos Pero aquí dice No dice qué olor tiene Shampoo para beber Creo que le voy a llevar este A ver qué tal Oigan, se me hicieron bien rápido Se me deshicieron bien rápido Mis rizos Creo que los traía mejor allá Para la próxima me los voy a hacer Con el pelo suelto Y ya después me hago la cola Y miren Cuánto sudor Ya me desinvertió las manos En el carro de Sergio Porque ahí traíamos El cárcel de Katy Estaban esos toppers Este y otro Luego le invitó comida A mi cuñado Y nos mandó aquí Unos Como galletitas Dice que él fue a Costco Y compró Nosotros tenemos mucho Que no vamos a Costco De hecho miren Aquí compré En Costco me gusta comprar estos Que son las toallas Para la cocina Pero No hemos ido Y no está lejos De hecho puedo ir yo Porque no Hay una manera De no meterte al highway Aún me da un poquito De miedo Meterme al highway Tengo que Siento que me falta Mucha práctica Aún varia práctica Para ya aventarme A ir yo sola En el highway Con los nenes Y aparte siento Que se me haría difícil Porque sí como que Requiere uno de ayuda Para andar comprando Y con los niños Bueno eso creo ya A ver si un día Me animo a ir Y ahí les grabo Y bueno Ya que se me termina Este papel Y hacer la lista De que es lo que me falta Porque también Porque también Apenas compré Que compré Bolsas para la basura Que compro Que compro en En Costco Y de hecho Hace muchos años Cuando vivía Aún en el Bronx Pero cuando recientemente Sacamos la tarjeta De Costco La membresía Compré Un paquete De esponjas Y es la fecha Que yo tengo Esponjas Aún tengo como Unas 10 O unas O unas 8 Yo creo Pero pues bueno Ya casi me voy Oigan ya le dije A Sergio Que me tinte Estos Los espejos Porque se ve todo Para adentro Me van a estar viendo Los de él Si está Los de su carro Si están bien Tinteados Bien este Ahí se me fue La palabra Polarizados Si Están polarizados Y estos Así que dice Que en unos días A ver si La otra semana Los llevan Pero bueno Ya nos vamos Amigos Ya puse música Si Ya tengo hambre Oh por cierto Compré unos tamales Hondureños Siempre hay un señor Aquí en este supermercado Vendiendo tamales Hondureños Dice que traen Este Un poquito de picante Me sorprende Yo pienso que nadie Come picante Más que nosotros Los mexicanos Pero no creo que Si también Miren A ver si se los enseño Llegando a la casa Dice Ay huelen bien rico Son de pollo Y de cerdo De chancho Dicen ellos Y me quedé así como Me acordé ¿Saben por qué me acordé Algo gracioso De eso del chancho Por la La señora Esta Lady frijoles Que dijo que Algo así Pero dice la palabra Chancho Por eso me acordé de eso Pero bueno Ya nos vamos amigos Y pues Nada más Nada más Ya quiero llegar a mi casita Es que está caliente Afuera Aquí adentro Lo bueno que hace Frío Pero Ay no 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 Se ponen bien calientes Los cabros Pero bueno ya nos vamos Y pues nos vamos Allá en la casita Les mostré Cómo iba manejando Porque les puse La cámara de este lado Pero a ver si no Pero quisiera comprar Quisiera que se quedara Ahí Comprarle un Como tipo tripié Para ahí Atornillarla Esta camioneta Se parece a la camioneta A la band De Sergi De su hermano Que tienen para el negocio Ahora que vaya por allá Les voy a grabar Para mostrarles un poquito De su negocio Así que bueno Ya me voy Quiero subirle Todo el volumen A la música Y pues Nos vemos en la casa Es el día ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacen? Ya ando aquí bajando Las cosas Una uva Ok No te lo comas Están bien agrias Vente para acá No Liam No estás loquito Yo voy a seguir aquí Sacando cosas Ya estoy mega sudada Toda Empapada Lo que no me gusta De De Del calor Ya se me viene Despostillando aquí El labial ¿Qué pasó? Aquí estoy Mira Liam Ay amigos Estos niños Hacen que me vean Ustedes en modo Regañona Ya llegamos Ya voy a comenzar A subir Estos niños Aquí jugando Ya no saben Ni qué hacer Y bien Esto ya lo había Hecho para atrás Pero el aire Se lo trajo ¿Desde cuándo? También el aire Desdobló todito Aquí la alfombra Están los tamalitos Hoy compré A ver qué tal Ya estoy aquí En la casa Ya me estoy comiendo Un tamalito Hondurín Está súper rico Es un sabor diferente Pero está muy rico Se parecen a los tamales Oaxaqueños O a los tamales añejos En México tenemos así Pero son oaxaqueños O añejos Son sin nada No te les hambre ¿Verdad? ¿O sí? No te veo muy Muy hambriento ¿Te diste jugos? No Ninguno Ay, ay, ay Caterin Sí están ricos Pero Se les pasaron Con Y eso que yo como salado Yo como bien salado Sergio aquí Lo avala Pero sí tiene Un poquito más de sal Pero eso le pasa Pues bien ¿No quieres? ¿Quieres? ¿No? Que ya los probé También le gustaron Pero no quieren Ten más Ahorita que bajó Sergio A ponerle La placa Bueno Sí, la placa A mi carro Este Voy a bajar el Car seat Y ya que los Ya que lo ponga Se los muestro También voy a bajar Mi teléfono Para ver Un tutorial Para ver qué tal Se ve más resistente Que el de Liam Porque es el de Liam Desde cuando lo quiero cambiar Pero no encontraba Uno A nuestro gusto Ay, perdonen la calidad Es que dejé mi cámara arriba Así es el car seat Ahorita voy a armarlo bien Porque Aquí tienen las instrucciones Y pues a ver si Después se los muestro Ya con la otra cámara Porque se ve bien borroso aquí Miren Hace poco Sergio también le puso Esta Esta Sí te la pusiste ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Tú se la pusiste? Sí ¿Y el Infinity ¿Por qué lo traía? Por el azul Se llama así Pero yo ando aquí De este lado Voy a sacar El car seat De Liam ¿De este lado también? Ajá Nada más hacia adelante ¿Y yo? Ajá Se ve chido Sí que ya voy a sacar Este car seat Este car seat No es muy seguro La verdad Yo sé Por eso Es por eso que ya Antes lo traía Porque dije Bueno, para mí No está tan mal No manejo A lugares tan lejos Pero ya La verdad Ya, ya, ya Y aparte de que Es bien difícil Amarrarlo ¿Qué le va a sacar a ese? ¿Eh? ¿Dejarlo en aquel? No No, nunca Ya ando toda Greñuda aquí Ay, me va a soltar el cabello Vean, ya Este ya no son risos Ni nada Ya no sé Ni qué es Se me caen Súper rápido Pero eso es porque No me pongo Nada en el cabello Así como spray Tengo spray aquí Nada más No, no, no Katy Me traje mi computadora Para editar Y La Katy se me quedó dormida Se acaba de levantar Hoy no voy a dormir Hasta muy, muy noche Mi cabello me da risa Está bien esponjado Les acabo de publicar un vlog Ahorita quiero editarles El video donde les hablo Sobre la bolsa Que voy a regresar Así que Vayan a verlo Espero subirlo mañana Pasado O la otra semana A más tardar Pero ahorita estaba Peticando a Sergio ¿Cuándo me va a llevar A cambiar la bolsa? Si está bastante lejos De aquí Como que me da miedo Ir yo sola Entonces Ahí sí tengo que Depender de él Pero pronto 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 Ya me iré yo A lugares más lejos Amigos Pero bueno Los dejo Porque se me va a acabar Los minutos que tengo Para En la memoria Voy a poner a cargar esto Y voy a ponerme a editar Eso es lo que voy a hacer